Eeeh Puede ser un mes sencillo, pero el sencillo está teniendo poco Ganamos al Santos, sí Pero después empatamos contra Monterrey en casa No me preguntéis por qué Perdimos contra el América Y goleamos a Fluminense, eso sí Pero ahora nos queda el partido final contra el Palmeiras Y no sé qué esperar, la verdad, de este partido También el tema de Ocil, a ver, se me olvidó poner a Ocil Cuando acabé el episodio me di cuenta de que estaba en el banquillo Y estaba recuperado ya Y ya está, y lo he puesto y no hay más problemas, ¿vale? No sé si se ha perdido un partido o dos No lo sé, pero ya está puesto Eeeh, ¿qué más? Pues nada más, Cristensen y Chilwell Sigue lesionados y seguimos tirando de Angeliño y de Cahill Es lo que hay Tengo muy claro que hay que fichar un central en el mercado de invierno Un central a poder ser de más medio que Upamecano Y ya veremos si tenemos presupuesto para hacerlo Tenemos un par de jugadores ahí Tenemos un par de jugadores ahí que... Para vender o vendidos o lo que sea Bueno, jugadores para vender tenemos Vendidos tenemos a Ramsey, creo Y ya está, Benzequil está cedido Pero lo de Ramsey son 32 millones 32 millones, yo creo que a poco que vendamos a uno más Así medio bueno Podríamos llegar a... A tener un dinero interesante para fichar un central Ya lo veremos, vale, pero antes Tenemos que llegar a ese mercado de invierno Para que quede todavía un mes Y algo, un mes y algo Estamos a 30 de noviembre, queda un mes y un par de días Vamos allá, Palmeiras Leicester Palmeiras, si no me equivoco, ex equipo de Gabriel Jesús No voy a confirmar nada al 100% Pero diría que sí Upamecano se lesiona Más problemas en defensa, lo que faltaba Más problemas en defensa, lo que faltaba Y... El partido que bueno, que está sin goles El partido sin goles ¿Dónde están los goles? Bueno, que sean míos ¡Que sean míos, Martial! ¡Que sean míos, que sean míos! ¡Ganamos al Palmeiras, joder! ¡Ganamos al Palmeiras! ¡Vamos, tío! Bueno, pues por lo menos No ha sido tan desastroso el mes de los sudamericanos Ha sido malo Porque el mes ha sido malo Porque tendríamos que habría ganado Los 5 partidos Y hemos ganado 3 Pero bueno Mejora algo Este 0-1 final contra Palmeiras Mejora algo El balance general del mes Bueno, pues nada Seguimos arriba en la clasificación Seguimos como líderes Evidentemente Porque hemos ganado Y nada Johnson vendido Mira, pues gracias Y Upamecao Dos meses fuera ¡Bien! Un aplauso EA Sports Sigue lesionándome defensas ¡Venga! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta aquí con EA Sports! ¡Fiesta! ¡Venga! ¡Vamos! Ya no tengo más centrales Aparte de Benzecri Evidentemente Pues Benzecri Al final sí que va a llegar tu momento Crack Va a llegar tu momento Muy bien, oye Muy bien Pues nada Benzecri Con 74 de media Va a formar parte del equipo suplente Parece perfecto Me parece perfecto Eh... Upamecano lesionado Pues nada Por eso otro central fuera Nada Sin problemas ¿Y quién va a entrar? Pues evidentemente va a entrar Joe Gómez Porque ese siguiente comas media No por otra cosa Pues muy bien tío Pues muy bien Perfecto Muy bien Lo que nos faltaba Pues si decía yo que hacía falta un central Imaginaos ahora Imaginaos ahora Vamos a... Vamos a... A seguir Y Benzecri Que tiene una oferta Que tiene una cesión ya firmada Con el Nastic Es que... Es que... Es que... Es que... Vamos Joder Que suerte la nuestra ¿Tenemos algo en el filial? Así por curiosidad Tenemos a... A Kowaín Que tiene 65 de media A ver Para estar en el filial No está mal Pero no me vale para el primer equipo Evidentemente Eh... Ya veremos que ocurre Copa Tigres Fuera de casa Otro equipo sudamericano Seguimos con los sudamericanos De verdad No nos dejan en paz Y Tigres Que viene aquí a molestar ¿Ha habido partidos ya? Ha habido partidos El Ajax Se ha cargado al Bayern En penaltis El Ajax Se ha cargado al Bayern En penaltis Y está en semis Y el otro que está en semis ya Es el PSG Y queda por jugar El Liverpool Ausburgo Y el Tigres Leicester Pues si ganamos a Tigres Nos metemos en semis Y... Bueno Pues semis ya Es algo bastante interesante ¿No? Problema Que Tigres juega en casa Es el principal problema El resto Pues si jugase en casa Seguramente golearía a Tigres Pero como Tigres juega en casa Pues Tigres va a molestar Vamos al partido Equipo titular Evidentemente Quiero... Quiero llegar lejos de la copa Tío ¿Por qué no tío? Se nos han dado bien las copas Tío La pasada temporada Se nos dieron muy bien las copas Y espero que esta temporada Sea igual Uf De momento Lesión de roca Y cambios Más cambios Más cambios Si hay un gol Va a decidir el partido Prórroga Pues prórroga Si hay penaltis Va a ganar Tigres Dembélé Dembélé Vamos Hay que aguantarlo Hay que aguantarlo Hay que llegar a semis ¡Sí! Joder Tío ¿Por qué tienen que marcar En el 119, tío? Joder Joder, chaval En el 119 Tienen que marcar Vaya tela Bueno, pues se han marcado el 119 Pero se han jodido Han perdido en penaltis Os jodéis, tío Os jodéis Y el Liverpool Que gana el Augsburgo En el 89 La media El Liverpool ahí También apurando Pues Pues, pues, pues Estamos en semis En una semis Con el Ajax El PSG Y el Liverpool Hombre Sería lo suyo Sería lo suyo Que nos tocase El Ajax Para qué engañarnos ¿Tenemos ya rivales? ¡Uuuuuh! El PSG ¡Ja! El Paris Saint Germain Y encima la vuelta La vuelta en París La vuelta En el Parque de los Príncipes Pues mira que bien vamos Que bien vamos Oye A ver Lo bueno de esto Es que nos ha tocado el más gordo Si elimino al PSG Pues Casi, casi Que podría ser campeón Claro Si después me toca la final fuera Y es contra el Liverpool Pues de campeón poco Es así Pero Me ha tocado el más gordo Si elimino al PSG Lo vamos a tener un poco más sencillo A la final Tampoco te creas que mucho Si nos toca Si nos toca afuera no Pero si nos toca en casa Si que vamos a tener mucho hecho De hecho es que Todo depende de eso Todo depende de jugar en casa o fuera Cuando la eliminatoria Se haga ida y vuelta Evidentemente no Pero Cuando Cuando es el partido único Tío Todo depende de si juegas en casa O fuera Vale La copa que será en enero Las semifinales Y veremos Quien nos toca la final Tío Bueno A ver Veremos si eliminamos al PSG Espérate que voy muy rápido Veremos si eliminamos al PSG Porque nos ha tocado un rival muy duro Bueno Tenemos partido contra el Valencia Los titulares vienen ya Vienen ya tocaditos Vienen tocaditos Pero es el Valencia tío No puedo ir con supletes Contra el Valencia Valencia ahora mismo es cuarto Lo habéis visto ahí Y el Valencia es un equipo tocho Es un equipo tocho Vamos a Ir con todo Y a por la victoria El Valencia que claro No ha jugado copa No tiene ese cansancio acumulado Pero es lo que hay Si queremos competir por todo Pues Nos tenemos que Que aguantar con estas cosas De momento no hay gol Es Gómez Joe Gómez Ahí está el tío Grande Joe Gómez Marcando al primero Claro que sí Uf Stindel Stindel marca para el Valencia Uf 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 No me gusta el empate Gabriel Jesús Gabriel Jesús Joder Venga vamos tío Que bien lo estamos haciendo ahora tío Que bien lo estamos haciendo tío Marcando los minutos finales eh Estamos marcando los minutos finales Joder Que me pasa Que no se voy a hablar Estamos marcando los minutos finales Antes Martial ha marcado Cerca del final contra El Palmeiras En el partido anterior Contra Tigres en la prórroga Ahora Ha marcado Gabriel Jesús También ahí al final Estamos aprovechando muy bien Los minutos finales de los partidos Y eso me gusta 5 puntos Sacamos ahora mismo Al Inter y al Dortmund Y le metemos ya 8 al Valencia Le metemos ya 8 al Valencia Vale pues estoy 5 puntos por encima Del playoff Vale Eso es bueno Eso es bueno Besiktas ahora Vale ahora han tenido ya tiempo de descansar Así que nada Titulares Y a reventar a Besiktas Si puede ser Claro Y Nacho Es el máximo goleador del equipo Con 8 goles El máximo goleador en liga Quiero decir Pero vaya Puede que incluso sea el máximo goleador En todas las competiciones No sabría deciros Pero puede que lo sea Aunque Gabriel Jesús Ahora está empezando Está empezando a marcar goles Iversen también se va bien Estamos vendiendo jugadores Eso es bueno Fulton Un jugador al que trajimos gratis Lo vamos a vender por Por unos 10 millones 12 dice ahí Que puedo pedir Pues 12 millones voy a pedir Pues Fulton es un jugador Al que trajimos gratis Y que oye Le vamos a sacar un beneficio económico Tío Esto es lo que me gusta Esto me gustaría poder hacerlo Tío Si el dinero se guardase Si el dinero Se mantuviese y tal Pero como sabéis Que no se mantiene el dinero Y cada temporada Te da un presupuesto diferente Pues la verdad es que no No importa mucho A ver Me estás haciendo una Me estás haciendo una oferta de mierda No te lo voy a vender Por menos de 11 Adiós Ah no No Mira he aceptado No sé No bajaba Bueno No bajaba No subía Y yo he ido bajando poco a poco Bueno 11 millones No está mal Chilwell recuperado Para el mercado de invierno Más o menos Lo que yo decía Chilwell se ha recuperado Para el mercado de invierno Hicimos bien Trayendo a Angelinho Angelinho que puede jugar En alguna otra posición Como MI Como MI me importas poco Chilwell Chilwell donde anda Está aquí Chilwell puede jugar de central No Pues si no puede jugar de central Pasamos a él Y Angelinho que bueno Pues que se va a ir En este mercado de invierno Sin más Vamos a Seguir Seguir con el partido Este contra el Besiktas Que tenemos ahora Rival duro el Besiktas Además en casa Rival duro Rival bastante duro el Besiktas Llevamos 19 partidos Pensaba que llevábamos ya Una vuelta Pero no La liga es de 24 equipos Nos quedan aún Cuatro partidos Para acabar la primera vuelta Venga vamos Al lío Vaya Final ha marcado Dembélé empata Dembélé empata Tío Tenemos un trivente Que me mola El trivente mola Martial Gabriel Jesús Dembélé Es un trivente Que mola bastante Para Ultimate Team Es un trivente Que da muchísimo asco Así de claro Dembélé No No Cinar Cinar Tío Tienes que molestar Hasta el final Tienes que molestar Hasta el final Había marcado Dembélé Y me empata Y me empata los dos minutos El Cinar este Que ha hecho un doblete ¿Quién es Cinar tío? ¿Quién es Cinar tío? Alguien conoce a Cinar ¿Por qué ha hecho un doblete? Me ha jodido Me ha jodido No sé cómo Empatando Le hemos metido un punto Al tercero Porque si Nosotros nos tenemos que fijar En el tercero Nuestro objetivo No es ganar la liga Nuestro objetivo es ascender ¿Vale? Nuestro objetivo Será ganar la liga Cuando estemos en primera Y puede que Incluso Ni eso Oferta por Mitchell Del Bayern No No entiendo estas ofertas Tío A ver ¿En qué cabeza cabe Que yo vaya a ceder A un jugador Al Bayern de Múnich? Al Bayern de Múnich Es que ¿En qué cabeza cabe Que yo vaya a ceder A un jugador De 80 de media Al Bayern de Múnich? Si quiero que no juegue Me lo quedo yo Es que es así Tío De hecho este jugador No es que no vaya a jugar Si hay una lesión O hay algo Seguramente va a tener minutos Bueno Siguiente partida Contra John Book No sé qué John Book y Hyundai Que es en casa Y que van a jugar Los suplentes Es así Van a jugar los suplentes ¿Vale? Suplentes es vuestro momento Lleváis unos cuantos partidos Sin aparecer Y ahora sí que lo vais a hacer Sí que no Pamecano y Cristensen Lesionados en principio No me han dicho nada De recuperaciones Así que Pasamos de hacer nada Y Chilwell Que va a tener Sus primeros minutos Prácticamente desde el comienzo De la temporada ¿No? Yo creo Se lesionó Se lesionó incluso La pretemporada ¿No? Y por eso trajimos a Angelinho Si no me equivoco Bueno No lo sé En Didi marca El 1-0 Ijeanacho El 2-0 Ijeanacho Pichichi del equipo Pichichi del equipo Pero sin duda Al menos en liga Al final la liga Es lo que más importa Porque es lo que más se juega La copa Pues bueno Tenemos ahí las eliminatorias Se juega de vez en cuando Y poco más No Grugic Ha marcado el tercero Y hemos ganado Yungbuk y Hyundai También hay que decir Que en la copa No juega a los suplentes Por lo que dijera Nacho No puede ser Pichichi en copa Es así ¿Cuántos goles lleva ya? 9 ¿No? 9 con este ¿Quién es el siguiente? 7 de Embele ¿Y Gabriel Jesús? Gabriel Jesús Ni siquiera aparece aquí Así que 6 no lleva Puede que 5 Pocos Pocos goles Pero sí que es verdad Que en estos últimos partidos Se está marcando más Llega el PSV Rival molesto Rival bastante molesto El PSV Oferta de Finlandia Y Fulton vendido Bien tío Ahora está funcionando todo Hasta se venden los jugadores Sin rechazarte Está yendo todo bien Me encanta Otro jugador más Que vendemos Y con eso Son 11 millones de ventas Sumaremos unos 9 y pico Supongo Al presupuesto Y eso nos servirá Para fichar Como digo A un central Es uno de los objetivos Sin duda PSV Leicester 21 de diciembre Estamos ya a punto De acabar el mes De diciembre Y vamos a ver si Acabamos con Con más victorias Con más puntos Y arriba En la clasificación No, no hay goles En la primera parte No hay nada No hay nada No hay nada Martial Martial marca Venga va Martial marca Y venga Nos quedamos así No, no nos quedamos así Tío Lo bien que se nos estaban dando Antes Los minutos finales Y ahora me ha empatado El Besiktas Y me ha empatado El PSV Los minutos finales Vaya 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 Y ya se pone Valencia A 4 Y se pone El playoff A 5 Y no a 6 Como estaban No han recortado mucho Pero algo Si Algo si han recortado Eh No me gusta No me gusta Que me empaten En los minutos finales No me No me gusta Tío No me gusta Nada Tenemos algún partido más Antes de que acabe el mes No estoy seguro Creo que si Si de hecho Diría que teníamos dos A no ser que los hayan movido Teníamos uno contra el Hofheim Y otro contra el Santos Que ahí están Toby Martín De Fluminense Oferta de cesión Oye Toby Martín es un tío que mola Es un jugador que mola Puede jugar de central No lo sabía Pero Lo mejor es que salga Vale Lo mejor es que salga No voy a negociar la cesión Porque total Para los porcentajes Que se manejan Tío Es que me parece Una pérdida de tiempo increíble Y tenemos ahora El partido contra el Hofheim Vamos allá Rodríguez marca 3 Contra Gaccio Uff Cuidado eh Mariano Delgado Mariano Delgado ¿Qué le pasa a Mariano Delgado? ¿Qué media tienes? Mariano Delgado Lo más importante Mariano Delgado No lo encuentro Está aquí MI Uff Uff Mariano Delgado Vente 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 No te enfades Tranquilízate Y sube al primer equipo Anda Vale pues Mariano Delgado Va subido al primer equipo Y Pinta bien Es un jugador que pinta bien Bastante bien Hofheim es el siguiente rival Después tendremos al Santos Y tenemos un mensaje Puedo hacer una petición Michel A ver La petición la puedes hacer Otra cosa es que se vaya a cumplir Jugamos en casa contra el Hofheim Vamos con Los titulares ¿No? Al Santos Lo veo a un equipo más Facilito ¿No? Sí Entiendo que sí Tenemos ya también rivales La FAK El Al-Hilal Y fuera Para variar Bueno Veremos qué pasa con esa eliminatoria Y después de eso Tenemos el PSG Uff Tenemos un mes de enero Entretenido Podríamos decir Vamos a controlar el Hofheim Venga va A por Otra victoria A por otros tres puntos El Hofheim Que viene de Tres partidos seguidos Sin ganar Viene en mala racha El Hofheim Le está costando Le está costando La segunda división El Hofheim Si no me equivoco Es un equipo que me lleva Acompañando Desde cuarta ¿No? Creo que sí Creo que es un equipo Que me viene acompañando Desde la cuarta división Y está ahora mismo En segunda con nosotros Pero no tiene pinta Que vaya a ascender a primera Ni mucho menos ¿Dónde están los goles tío? Los he hecho en falta Los he hecho muy en falta Hola Los goles Equipo Los goles Se os ha olvidado Marcar goles ¿Dónde están los goles tío? Han cambiado los tres de arriba Han cambiado los tres de arriba No estarían haciéndolo bien Empate en casa Contra el Hofheim Tío Con un Hofheim Que viene de tres partidos Seguidos sin ganar ¿En serio? Sí Es completamente en serio El tercero sigue a cinco Pero ya el Dormund Está a tres Ya el Dormund Está a tres Y no me gusta tío Estamos desperdiciando Las ventajas Que tenemos tío Estamos desperdiciando Las antes el Besiktas Empatando en el 85 El PSV también en el 80 y pico Empatando Y ahora Empate en casa Contra el Hofheim Es que no Estamos desaprovechando tío Estamos desaprovechando Y al final Vamos a tener un problema Toby Martín Ha sido cedido Estamos en 31 de diciembre Y ahora En cuanto entremos en el 1 de enero Veremos Que hay jugadores Que se van a ir Del equipo Santos Suplentes Y a ganar Suplentes Y a ganar Benzecri Va a jugar su último partido Antes de irse cedido Y Angeliño Que no va a jugar Angeliño Jugó su último partido Pues no sé Lo ha jugado en este episodio No estoy seguro Da igual Suso ha marcado El 1-0 Y parece que los suplentes Van mejor Es que parece que los suplentes Van mejor Endidia ha marcado el segundo Y en Nacho el tercero Y el Santos Que bueno Que se va a llevar Se está llevando ya Una goleada interesante Un 3-0 Que podría aumentar Si Suso hubiese marcado Ese penalti Ha marcado ahora otro gol Pero si hubiese marcado Ese penalti Pues habrían sido 5 Y no 4 4-0 Que se va el Santos Goleada Buena Bastante interesante Y nos metemos ya En el mercado de invierno Mercado de invierno En el que se van Varios jugadores Realmente Bueno si se va Iversen Se va Johnson Y se va Ramsey Importante la salida de Ramsey Y el resto no Fulton también se va Bueno realmente se van Unos cuantos Si que se van Unos cuantos Problemas 3 semanas Cahill Siguen cayendo centrales Siguen cayendo centrales Y Benzeckry encima Se va cedido Pues pues muy bien Angelinho se va Cosa que me da igual Me da igual Vale ya Chilwell se ha recuperado Y tenemos este presupuesto Con este presupuesto Hay que fichar un central Bueno con este presupuesto O esperar a vender Algo más Para traer un central O intentar algún intercambio Con el que poder Traer un central Algo hay que hacer Vale Algo hay que hacer Christensen y Upamecano Siguen lesionados Los dos Y ahora mismo Solo tenemos en plantilla A Debrich Y a Joe Gómez Es que ahora mismo Solo tenemos en plantilla A Debrich y a Joe Gómez Porque Key Hill También se ha lesionado Misawi Misawi tiene que jugar Tiene que jugar O juega o mato a Debrich No sé Que es peor No lo sé No lo sé No sabría deciros Que es peor Vamos a tener que subir Centrales del filial Pues igual sí Es que Es que no tengo Es que ahora mismo Tengo dos centrales Dos centrales Y Misawi Que está jugando De falso central Estamos teniendo Serios problemas En defensa Y no es culpa mía Es culpa de EA Sports Que no sé Le ha apetecido Lesionarme a defensa Se empezó con Chilwell No sé cuántos meses Y después Pues ha ido Tirándome a los demás Christensen Upamecano Ahora Key Hill Muy bien oye Muy bien Perfecto todo Pues voy a mirar Un momento El centro de traspasos ¿Tenemos algún central aquí? No tenemos ningún central En el centro de traspasos Pero alguno habrá aquí En los informes estos Habrá algún central Del que podamos tirar Dyer bastante interesante 85 de media Quizá demasiado 86 Busco quizá algo Un poco peor Busco Busco algo Un poco peor Tío Son muy buenos centrales Los que me están poniendo Y el problema es ese Que son demasiado buenos ¿Vale? No busco algo tan bueno Porque algo tan bueno Me va a salir muy caro 84 Davinson Sánchez Pero es bastante joven 84 Rugani Eh Rugani lesionado también Yo estoy flipando Yo estoy flipando Intento fichar a un central Y está lesionado ya Vamos a negociar Vamos a negociar Sí A negociar Por Davinson Sánchez El jugador no está en venta El jugador no está en venta ¿Oís? El jugador no está en venta El jugador no está en venta Qué guay Qué divertido todo ¿Verdad? Es increíble Es asombroso Vamos a mirar otro central ¿Vale? 85 Es que 85 me parece mucho Rugani no es mala opción Lo que pasa es que está lesionado Voy a meterlo a la ley A ver si consigo hablar hoy No sé qué me ha pasado hoy Que no me salieron las palabras Voy a meterlo en la lista Y ya veremos Íñigo Martínez Vamos a intentar ficharlo ¿Vale? Rugani Rugani no es mala opción ¿Vale? Rugani no es mala opción Y aquí me está diciendo Que puede llegar a salir barato Íñigo Martínez Tiene cláusula ¿Vale? Por si nos interesa Rugani no es mala opción ¿Eh? Vamos a negociar por Rugani Y vamos a intentar colarle Algún Algún intercambio Algún intercambio Como puede ser el de Cahill ¿Vale? Vamos a ver Qué nos piden Porque a lo mejor No les interesa un central Les interesa un defensa izquierdo ¿Qué tenemos como defensa izquierdo? Nada No tenemos nada que ofrecer Pues ofrecemos cantidad Para el traspaso 30 millones A ver si por 30 millones Los sacamos 33 Eh... Me parece Me parece Un fichajazo Me parece un fichajazo Traerte a Rugani Por 30 millones 30 o 33 Lo que sea ¿No? 31 Me parece Fichajazo Traer a Rugani Por 31 millones Eh... No sé cómo lo veis vosotros Pero a mí me parece Un fichajazo 84 de media 25 años Eh... Voy a mirarle Ahora mismo El potencial Y... Tenemos la opción De Rugani Vale Rugani es que acaba contrato Rugani acaba contrato ¿Le queda un año de contrato? ¿Cómo un año de contrato? Vale Supongo que será que le quedan estos 6 meses Y un año más ¿No? Entiendo que es así Porque si no me debería haber... Me habría dejado... Negociar de otra forma Íñigo Martínez Pues no sé cuánto... Cuánto más caro podría salir La verdad Podríamos negociar también por él Eh... Pero la verdad es que Rugani Me parece un fichajazo Tío Y por 30 millones ¿No? Que es un... Un fichaje barato Un fichaje barato El potencial de Rugani Es de 88 Eh... El... El potencial de Rugani Es de 88 Eh... Me parece... Me parece buenísimo Me parece un... Muy buen fichaje Y voy a mirar ahora mismo ¿Vale? A Íñigo Martínez Voy a mirar a Íñigo Martínez Que tiene 86 de potencial Íñigo Martínez está al máximo De su potencial ¿Vale? Nos puede venir bien Porque tiene muy buena media Y tal Pero creo que Rugani De cara al futuro Nos puede venir mejor Así que es verdad Que ahora mismo Rugani tiene menos media Y tal Pero... Creo que... Creo que se podrían hacer Cosas interesantes 38 millones Me puede salir De Íñigo Martínez No tengo esos 38 millones Eso es lo primero Y lo segundo Me parece que... Se están pasando Yo creo que... Yo creo que eso estáis pasando Que os estoy metiendo aquí Sí que es verdad Que Íñigo Martínez No es como Rugani Que acaba contrato Y que nos sale tirado Eh... Joder Voy a poner 35, tío 35 y... Y ya está, tío 35 Y no voy a subir De 35 Tío, adiós Adiós No te puedo pagar 38 No te enteras, tío Pues nada Yo creo que Rugani Es una muy buena opción Si tenéis alguna otra idea Dejádmela en comentarios Pero estoy pillándolo Por debajo de su valor Por eso de que acaba contrato Me parece un muy buen fichaje Un jugador de 84 de media 25 años Y con 88 de potencial Es que a mí me parece Un fichaje espectacular Y... Y... Por un precio ridículo Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!